¿Qué es el tango? Y el tango tiene las particularidades, primero que sus instrumentos son únicos y además los arreglos, la poesía y todo lo que implica una música popular como esta, también se diferencia muchísimo de cualquier música que haya en el mundo. Toda manifestación nueva que pueda aportar algo para que esta música también llegue a distintas edades, como en este caso, es positivo. Es muy lindo, estar en familia es algo muy importante, me parece muy bien porque así llega cultura, el tango a todos lados y me hace muy bien a San Martín que tenga tango. Yo amo el tango, me gusta mucho bailar, me gusta bailar y escucharlo, está muy bueno, es muy interesante, es favorecer la cultura nuestra, que muchos no conocen o piensan que es algo de gente mayor. El tango es pasión. La verdad que está buenísimo, estamos paseando, escuchamos y vinimos. Después está todo, la tranquilidad de la gente, muy lindo, la verdad que es bien organizado, muy bien. La narración, el relato, las historias y la música, la armonía y es nuestro. Es una cuestión clásica, pasó, pasó y uno a medida que pasa la vida se siente retratado. El tango es la expresión musical de nuestro pueblo. Cuando suenan las melodías, cuando se narran las poesías del tango, se cuentan las historias que han vivido nuestros antepasados, nuestros orígenes, aquellos inmigrantes que vinieron y se alojaron aquí en el Río de la Plata y se mezclaron con aquellos pobladores que eran oriundos de aquí. El tango narra las experiencias de vida de todos nosotros. Para cada esquina, para cada cosa, para cada oficio, para cada momento hay un tango, ¿no? Cuando decimos Corrientes 3, 4, 8, está ahí, en Buenos Aires. San Juan y Boedo, es nuestra, es de Buenos Aires. Un municipio tan importante como es el municipio de San Martín, tan importante para nuestra tradición y para nuestra historia, ¿cómo nos va a tener un festejo y un evento tan representativo que de alguna manera abarque e invite a artistas a este festejo, a de alguna manera ejecutar esa lengua madre y compartirla con todos que es nuestro tango? Gracias.